¿Qué es la protección alta? Con el sol chaqueño que tenemos y la intensidad que tienen, todos tendríamos que usar ese tipo de factores cuando salimos a exponernos al sol. La gama de marcas, hay distintos tipos, pero todos están arriba de 600 pesos, los más económicos, y el tema de las pantallas totales, ni uno baja de 1.400, 1.500 pesos. Claro, pronunciadores sí son los que son alrededor del factor 8, factor 20, que permiten dorarse a quien le interesa aprovechar el sol, pero siempre con mucha precaución, siempre el tema de los horarios a los cuales uno se expone al sol, principalmente no estar en las horas que son el sol, se encuentran más intensos. Así que después de las 15, 16 horas sería lo mejor, y antes de las 11 de la mañana. Es una opción, el tema que muchas veces se hacen preparados caseros de aceites con yodo, aceites que son muy peligrosos, yo no recomiendo que se utilice ese tipo de cosas. Vienen aceites que al ser líquidos se aprovechan mejor, aceites por supuesto que son autorizados por ANMAT, y son formas de emulsión, así que están bien aceptados. El tema es no utilizar preparados caseros que pueden resultar muy peligrosos. ¿Qué precios tienen en comparación de, por ejemplo, los bros ciudadanos? Tienen exactamente los mismos precios, vienen en forma de emulsión, así que los precios son prácticamente iguales, entre 1.200 y 1.500 pesos.